La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. La décima carrera, premio Pablo Germán González, ganador estadística de cuidadores dos mil veintidós. Gracias. Gracias.